Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no ser de piel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele esta vida sin ti Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele esta vida sin ti Lejos de ti voy a morir Quiero solo escuchar tu voz Y mirarte un minuto un almas Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele esta vida sin ti Lejos de ti voy a morir No puedo más vivir sin ti 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 Gracias por ver el video